Los días después de la operación me agobié muchísimo. Yo estaba en mi casa ya con todo el vendaje puesto y me costaba respirar y de hecho hubo un momento que yo le decía a mi madre, a mí que me las quiten, que me las quiten. Yo estaba como muy bloqueada, como si, pues eso, sintiendo que esto no es mío, aunque esté dentro, no es mío. Soy Laila y me he quitado los implantes de pecho. Cuando me los puse tenía casi 18 años y fue a raíz de no sentirme cómoda con mi cuerpo o porque me sentía quizá desproporcionada o poco femenina y digamos que eso fue como el camino más, bueno, fácil, que luego no ha sido tan fácil, pero supongo que eso también tapaba otras historias que no son tan estéticas o físicas, sino que son pues más emocionales, de sentirme segura sobre mí misma, de autoestima. Bueno, en ese momento mi madre, que era como digamos con la que más lo compartía o lo expresaba, ella pues me apoyó, pero es cierto que quizá, bueno, me alertó un poquito sobre si estaba segura, si no quería esperar un poco más, pero bueno, en realidad me entendía. También es verdad que mi madre se las había puesto, pero se las quitó por temas de salud. Yo creo que ni ella ni yo sabíamos bien cuáles eran las posibles consecuencias o, bueno, a nivel psicológico o de salud, pues qué efectos tenía, ¿no? Después de operarme fue como un parche. Me dio cierta confianza, pero es verdad que de fondo seguía las mismas sensaciones. Entonces era como por otra causa, pero de fondo seguía sintiéndome igual. Por ejemplo, topless en la playa, ¿no? O quizá en la relación con las demás personas, pues con los chicos. Tenía que sentirme muy cómoda para poder mostrarme todo esto con los implantes puestos. Por esa vergüenza también que sentía de que se notara demasiado. Cuando me quité los implantes tenía 33 años. Entonces ya llegó un momento, después de tantos años con ellos puestos, que ya me cansé y sentí como, uff, necesito quitármelas porque sentía que me había provocado ciertos, bueno, no problemas muy graves, pero sí malestar. Porque, bueno, en mi caso tuvieron que estirar mucho el músculo, el pectoral, para poder introducir debajo la prótesis. Entonces tenía como esta sensación de hacia adentro, ¿no? De los hombros, del pecho y todo tiraba. Y de hecho yo estiraba los brazos y me dolía. O sea, sentía hasta la punta de los dedos la tensión interna. Entonces sí, era una mezcla de mi comodidad física y también psicológica, que yo me sentía ya como más preparada, aunque me daba mucho miedo la operación, pero me sentía más preparada psicológicamente a luego verme sin esos implantes en el cuerpo. Aunque fue dura la operación, uff, pues fue muy emocionante en el sentido de, uff, muchas emociones a la vez, ¿no? Como de alivio, de alegría, de aceptación. Pero a la vez, claro, pasé por un proceso que yo pienso que es parecido a un duelo. Porque yo me acuerdo, en el momento que me quitaban el vendaje, yo estaba como diciendo, a ver qué me encuentro. ¿Y cómo me voy a ver? Sí, necesité unos días para adaptarme y de hecho, bueno, todavía estoy en ello. Es un proceso que va a su ritmo. Las intervenciones estéticas, pienso que es algo muy personal el hecho de recurrir a ellas o no y que nunca es algo solo estético. Entonces pienso que pueden ayudar en un determinado momento, pero claro, es una ayuda a nivel un poco más superficial que conlleva siempre un riesgo. Y entonces como que yo lo pensaría muchísimo antes si realmente es por mí o por los demás, si quiero recurrir a eso para agradar, para verme mejor. Y como digamos que no va a solucionar el problema, al final depende más de ti misma que de lo que te estás poniendo en el cuerpo.